¡Hola chicos! Bienvenidos una vez más a la hora del cuento. Bienvenidos. ¿Están listos para la historia de hoy? Si dijeron sí, pues vamos a empezar. Ana ama el pudín de chocolate. Lo come todos los días al regresar de su jardín. Sin embargo, su mamá solo compra un vaso de pudín cada día, pues sabe que si compra demasiados, Ana se los comería de una sola sentada. Era lunes por la tarde. Ana llegó del jardín, abrió la nevera y tomó su vaso de pudín de chocolate. ¡Mamá! ¿No olvides? Sí, lo sé. Comprar tu pudín de chocolate, respondió mamá. Ana se aseguraba de recordarle todos los días a su mamá que incluyera el pudín en las compras. Al anochecer, cuando Ana ya estaba en su cama a punto de conciliar el sueño, escuchó un sonido extraño que provenía de la cocina. Pensó en levantarse para saber qué sucedía, pero luego de unos segundos ya no escuchó nada, así que se acostó a dormir. Al día siguiente, al regresar del jardín, Ana abrió la nevera y se escuchó en toda la casa. ¡Mamá! ¿Qué sucede, Ana? Respondió mamá. Olvidaste comprar mi pudín, dijo Ana muy enojada. ¡Claro que no! Lo puse atrás de las verduras, dijo mamá mientras revisaba la nevera. ¿Acaso tú te lo comiste, papá? Por supuesto que no, Ana. Sabemos que es tu postre favorito. No te preocupes, Ana. Mañana podrás comerlo, añadió mamá. Ana sollozó y se fue a su habitación. Pero en la noche, cuando ya estaba en su cama, escuchó sonidos extraños que venían de la cocina. Rápidamente, Ana saltó de la cama y fue a ver qué sucedía. No quería volver a perder su postre favorito. Aún así, al llegar a la cocina, solo pudo ver una sombra alejarse. Alguien se está comiendo mi postre favorito y descubriré quién es, dijo Ana con voz firme. A la noche siguiente, y con una linterna en la mano, Ana estaba dispuesta a descubrir el misterio. Se metió en su cama y al poco rato escuchó los sonidos extraños. Dio un salto de su cama y bajó corriendo las escaleras. Pero al llegar a la cocina, solo pudo ver el tarro de pudín vacío. Así que volvió un poco triste y enojada a su cama. Mientras se dormía, Ana pensó, ¿Quién estará comiendo mi pudín? ¿Será un oso? ¿Será un extraterrestre? ¿Será un dinosaurio? ¿Ustedes qué creen? Pues al llegar la noche y como sabía que tardaba mucho tiempo en llegar a la cocina, decidió esconderse bajo la mesa del comedor. Con la linterna lista, Ana esperó a que el misterioso ladrón de pudín apareciera. Había pasado un largo rato y nada sucedía. Pero de repente, Ana escuchó unos pasos. Estaba lista para descubrir al ladrón de pudín. Alguien llegó, abrió la nevera. ¡Ajá! Ana salió de su escondite. Te descubrí. Era papá quien estaba comiendo el pudín. ¿Por qué te estás comiendo mi pudín? Dijo Ana, alumbrando a su papá con la linterna. Pero notó que papá estaba dormido y se terminó de comer el pudín y se fue a la cama como si nada. Ana estaba muy confundida. A la mañana siguiente, Ana aseguró a papá que él se estaba comiendo el pudín de chocolate. Pero papá no entendía qué sucedía, pues no sabía que podía caminar dormido. Lo siento, Ana. Buscaremos un lugar en la nevera donde tu pudín de chocolate esté a salvo de papá, añadió mamá. Aún así, desde esa noche, cuando Ana escucha sonidos extraños, va corriendo a la cocina, toma a papá de la mano y lo lleva de nuevo a la cama. Así, se asegura que su pudín de chocolate esté a salvo. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Espero que les haya encantado y nos vemos en la próxima hora del cuento. ¡Adiós!